¡Oh! Se queda el número 3. Georgeson, Mateo Georgeson se queda. Está perdiendo una carta fundamental de Jonas Bingengaard. Se estira el paquetico. Aguanta Egan Bernal, aguanta Carlos Rodríguez. ¡Oh! Impresionante el ritmo que están moviendo aquí la gente del UAE. Ya son 2, 4, 6, 7. Se queda Santiago Buitrago. Parece que se queda Santiago Buitrago. El número 64. Santiago Buitrago, efectivamente se queda el número 51. Félix Gal. Se queda Egan Bernal. Se queda Egan Bernal, señores. Se queda Egan Bernal, la falta de 3.800. Se queda Dan James. Se queda Dan James, se sostiene Carlos Rodríguez. Mikel Landa, que viene ahí también metidito. Se queda Dan James, como lo habíamos dicho. Se sostiene Landa, se sostiene Bingengaard. En cualquier momento va a pegar el start-up de Pogacar. Se sostiene un hombre del... Se queda el 41. Yulio Chicone, se queda Yulio Chicone, señores. Se queda Yulio Chicone. Pogacar, Pogacar, Pinguengar. Ahí vemos bien a Carlos Rodríguez. De Linneos, que se sostiene. Dos, cuatro, seis, ocho ciclistas. Rogli Pataleando ahí, señores. Cerrando el grupito. En cualquier momento... En cualquier momento pegar a estas trazos. Miramos a Richard Carapaz, que viene sufriendo. Viene a 1.28. A 1.28. Se sostiene... Mikel Landa. Se sostiene Primo Roglic. Roglic. Va forzadito el hombre. El 13. Juan Ayuso también ahí, que viene... Dándole una manuata de Pogacar. Juan Ayuso. Juan Ayuso. Almeida poniéndole el paso. Ahí le pegan un pejoncito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muchachos. Almeida, Juan Ayuso. Ronald Binguengar. Tadep Pogacar. Mikel Landa. Carlos Rodríguez. Y cerrando la grupeta. Primo Roglic. Dos kilómetros novecientos. Almeida. Juan Ayuso que pone el paso. Visite. En gastos. Eso... So... En gastos.